La inspección de policía del municipio de Arauca continúa con los procesos de desalojos de los terrenos del Estado en esta región del país. En la lupa está el asentamiento que está ubicado en la cancha de Los Guires. La inspección de policía del municipio de Arauca continúa con los procesos de desalojos de las personas que han invadido algunos terrenos del Estado. La invasión en la cancha de Los Guires está en proceso. Los procesos policivos estamos tratando de darle el procedimiento que se requiere conforme a la ley 1801 del 2016. Han habido algunas circunstancias en las cuales los jueces nos han puesto algunos requerimientos especiales para tratar de dar cumplimiento, pero realmente por orden del señor alcalde se están tratando de verificar todas las situaciones, hacer todos los censos respectivos, tratamos de darle la razón a la persona que las tiene y si no, importante, pues que la gran mayoría de los asentamientos humanos que se están dando están en territorios o predios fiscales del municipio de Arauca. En ese orden de ideas, pues como todos sabemos, los predios de los municipios o los predios de la nación, los predios fiscales o los de uso público, pues son inalienables y inembargables y en ese orden de ideas no se pueden ocupar. Y especialmente aquellos donde, de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, son predios de conservación o zonas de protección ambiental. Según el inspector de policía del municipio de Arauca, José Chaparro, en estos momentos se adelantan otros procesos de desalojos en la capital araucana. En ese momento se están adelantando otros procesos para recuperar algunos predios, hablamos del predio donde antiguamente funcionó la marina y estamos adelantando por orden de un juez, porque ese no es un proceso policivo, sino por orden de un juez de la república del sector de pescadito. Esa es una orden de un juez de la república que hay que recuperar este espacio, pues corresponden a varios sectores de diferentes barrios del sector conocido como pescadito sobre la ribera del río Arauca. El jefe de la inspección de policía de Arauca dijo que con la invasión en la cancha de los guires se encuentra en proceso de desalojo. Bueno, este es un proceso que se viene adelantando, pero pues debemos de entender que es una situación un poco compleja por el avanzado estado en que se encuentra. Las viviendas ya cuentan con un tiempo, bastante tiempo que están allí, entonces hay que hacerlo de todas maneras con mucha prudencia. Estamos ya realizando el procedimiento policivo, no hay una orden de desalojo en este sector, tengo que decirlo, pero realmente es una situación bastante compleja la que se está viviendo porque, pues por todo, hay muchos índices de violencia en el sector, es un sector que se está sobre las riberas del río Arauca, se está afectando la ronda hídrica del río y ya hay una orden, inclusive hace rato hay una orden de la Procuraduría Regional de recuperar este sector por la gran contaminación que se le está afectando al río Arauca. Al parecer, en el parque ecológico que está a un costado de la fundación de la del caraván, nuevamente fue invadido, pero una acción de tutela les toca realizar un censo poblacional. Sí señor, efectivamente tenemos conocimiento de que hay una, volvieron a reinvadir este predio, esa fue la orden que se dio, pues de recuperar el predio, pero en este momento fallaron una tutela, falló una tutela, un juez del municipio de Arauca, donde pues da una orden al municipio de Arauca para hacer en primer lugar un censo poblacional para establecer qué personas de las que están ocupando este predio se encuentran en condición de desplazamiento y las otras en condición de extrema pobreza. Y de acuerdo a eso, pues la orden que da el juez es solventarles una carpa, como lo dice la Constitución, como lo dice la última sentencia de la Corte Constitucional, ubicarlos en un albergue temporal, mientras verificamos a ver qué se puede hacer, qué otra condición se les puede dar a estas personas. Las autoridades del municipio de Arauca adelantan trabajo en recuperación de algunos predios privados en el área rural. Sí señor, sí, gracias a Dios se han hecho algunos trabajos importantes, sobre todo por parte de mi inspección, hemos hecho la recuperación de bastantes predios, sobre todo en la zona rural, por el sector de la vereda Feliciano, de la vereda Bogotá, acá en el perímetro rural, en el perímetro urbano, perdón, también se han hecho algunas recuperaciones de varios predios que se encontraban ocupados irregularmente y pues se lograron entregar a los propietarios o a las personas que legítimamente tenían el derecho sobre estos predios. Los habitantes del municipio de Arauca esperan que las autoridades realicen el desalojo del sector de la cancha de los güires en la capital araucana.